No, 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 no. No sé cómo huele, pero vamos. ¡Valentino! Rodolfo, el mismísimo Rodolfo. ¿Y el otro? Sí, guay. Bueno, es el primero. A ver, pues para la cámara, para la cámara, para la cámara. ¿Qué es el libro? Es que tengo una apuesta ya. ¿Alguien se va a dar a la escuela? ¿Alguien se va a dar a la escuela? No, no, no. ¿Alguien se va a dar a la escuela? ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¿Qué, qué? ¿El libro? ¿Cómo es el niño con la fijada de la hija? Bueno, a ver, ¿qué es el niño con la hija? ¿No es el niño con la hija? ¿Qué es el niño con la hija? Bueno, a ver, ahora va a dejar olor. A ver, a ver, si no tiene la gente. Yo sé, ¿cuál es? ¡Ay, muy, muy bien! Échátelo, échátelo. Échátelo. Échátelo todo, échátelo todo. ¡Barrá maté la vida! ¡Ay, qué bien duele! Ya empiezo a hablar. ¿Qué es el niño con la hija? ¿Qué es el niño con la hija? Sí, se le presta. ¿Qué es el niño con la hija? Es el niño con la hija. ¿Cómo tiene que ser? Es un espacio. Esperamos, ¿no? Esperamos, ¿no? La hora se las conoce todavía. ¿Qué haré el consejo de agua? ¿Qué haré? Huele guay. Huele muy guay. ¿Qué haré? A ver qué haré. A ver qué haré. Huele guay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Muchas gracias, chicos! ¡De verdad! ¡Qué guay! ¡Miren cuando... ¡Esta un mesito! La boca, la boca, la boca, no por té. Oye, ¿me acabáis de llorar? ¡No! Eh, yo ayer casi lloro, ¿eh? ¿Se acuerda? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, empezó la espalda! ¡Venga, empezó la espalda! ¡Vuelve Titanic! ¡Vuelve Titanic! A ver, a ver... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! aportar a la vida el artista el artista el artista el artista ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no.